Hay dos hijos que murieron, de hecho íbamos a ser una familia creo que de 10. Iba, no te miento, dos o tres veces a misa. Aparecieron de cabeza la idea de ser seminarista o de entrar al seminario cuando pensabas un poco en tu futuro. ¿Quién estás tremeciendo en el teatro, te dijo King Cosío? Ah, bueno, sin duda Héctor, Héctor Bonilla, ¿no? Cuando lo vi en El Vestidor, trabajamos juntos ya en la parte final, antes de que él le sube eso. Pero en realidad al terminar esa audición, uno de sus asistentes me dice oye, espérate, espérate, tú me sirves, hazme un casting para este personajito. El personajito que hice es el mascarita. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor. Acompañanos en la emisión más del minuto que cambió mi destino sin censura. Mi nombre es Gustavo Adolfo Infante. Me invitó esta noche, es un señor que durante toda su infancia fue literalmente un llanero solitario. Él no supo de vida precoz y breve, al contrario, vivió una niñez pacífica, alejada de toda maldad. Incluso quería ser sacerdote, hágame usted el favor. Pero no, de santos solo supo de los que se enfrentan en contra de la tetona Mendoza, porque lo suyo, lo suyo era el cine, que llegó como un infierno a quemar sus entrañas cuando ya rebasaba las tres décadas a los 30 años. Una edad en la que pocos se atreven a cruzar esa delgada línea amarilla y lanzarse hacia una vida mejor. Así, viviendo de su rostro, de su talento, incluso cuando lo oculta detrás de una mascarita. Hoy está con nosotros el general, villano de muchas películas. Es el que cruzó el charco de la forma que muchos grandes actores sueñan. ¿El diablo de la pastorela? Sí. ¿El papá de Mateo? Sí. Simplemente el cochi, el cochi loco. Joaquín Conceo, buenas noches. Bienvenido a un minuto que cambió mi destino sin censura. Gracias, gracias, Gustavo. Eres muy amable. Al contrario, gracias por estar aquí. Oye, qué difícil es atraparte, amigo. Bueno, pues digamos que tengo suerte de tener trabajo, ¿no? Entonces sí, es complicado de pronto. ¿Es suerte o es una combinación de elementos? Yo creo que es una combinación, sin duda. Es como una encrucijada de muchos caminos, ¿no? De pronto tienes que estar ahí en el momento justo en que suena el teléfono y, oye, te queremos proponer algo. Tienes que estar ahí en el momento en el que un productor piensa en ti, se acuerda, de pronto lee un personaje. Entonces es una combinación de muchos factores, pero uno de ellos, sin duda, es la suerte, la fortuna, ¿no? Y yo en mi caso no puedo pensar más que he tenido muy buena fortuna en mi carrera. ¿Y la disciplina qué tanto, qué papel juega? Pues mira, yo creo que mucho, pero yo soy un poco indisciplinado. No, pero más que otra cosa hay que mantener vivo muchos elementos, ¿no? Más que otra cosa hay que, más que físicamente, que también hay que estar preparado, hay que estar preparado más en la apreciación de lo que ocurre en la calle, en la vida, en la gente. Y finalmente como actor lo que haces es representar a esas personas que andan ahí. Yo creo que lo más importante para la actora es aprender a ver, a observar y a captar y entender de pronto emociones, situaciones. Es un observador. Oye, pero vayamos por partes y vámonos a Tepic, Nayarit, donde naces, en 1962. ¿De quién eres hijo? Soy hijo de Enrique Cosío Béjar, que es mi padre, que fue un comerciante en la ciudad de Santiago, una ciudad, una pequeña ciudad, a una hora de Tepic, Nayarit, y de Marina Cosío, Marina Ozuna, disculpa, Marina Ozuna, quien murió cuando yo tenía apenas dos años. Entonces, ellos fueron mis padres. Mi papá emigró muy joven, entonces tuve un reencuentro con él ya cuando yo estaba un poco más grande. Bueno, a ver, no te adelanto, ahorita vamos por eso, por esa parte. ¿Fueron ocho hijos? Ocho, exactamente. Y tu señora madre fallece, entiendo, después de dar a luz al hermano que seguía de ti, ¿no? Sí, entiendo que sí. Sí, sí, sí. Entonces, hay dos hijos que murieron. De hecho, íbamos a ser una familia, creo que de diez. De diez. Eran tiempos en que se estilaban las familias grandes. Claro. No había televisión, yo creo. Sí, sí, era complicado. Oye, oye, ¿y qué pasa cuando fallece tu mamá? Que te quedas sentiendo al cargo de unas tías, ¿es correcto? Así es, sí, sí. Yo siendo el más pequeño, porque soy el último de mis hermanos, al ser el más pequeño, deciden hacer una especie de repartición, porque mi padre emigra, mi madre fallece, entonces mis tíos deciden hacer ahí una especie de repartición de los hijos. Y yo como soy el más pequeño, me dejan como unas tías con tres, tres tías que son como las que creo. O sea, ¿recién nacido tú? Pues ya tenía, ya tenía, sí, cuando mi mamá ya tendría por ese entonces, yo creo que unos cuatro añitos. ¿Y lo recuerdas tú eso? Recuerdo partes de mi vida con mis tías, desde luego. Yo creo que ya estaría un poquito más grande, porque recuerdo cuando de Nayarit nos fuimos a Mexicali también, y luego ya de Mexicali a Ciudad Juárez. No, pues un clima muy benevolente en Mexicali, ¿verdad? Siempre extremo, ¿no? Siempre igual que Ciudad Juárez. Igual que Juárez, pero como Mexicali creo que no le llega. Bueno, sí, sí, es rudísimo, ¿no? Sí. Mucho calor. Juárez lo que tiene es frío, también extremo, etcétera. Y así es como inicio yo la migración también. Hasta ya en los noventa y tantos me vine a la Ciudad de México. A ver, pero todo el tiempo que vives con tus tías, ¿vives hasta los once años de edad, es correcto? Sí, hasta quinto mes, si mal no recuerdo, quinto de primaria, que es más o menos diez, once años, ¿no? Ok. Por ahí. Estando con tus tías y que era una vida muy tranquila, ¿no salías? Sí, sí, era una vida muy irreal, diríamos, ¿no? Porque el contacto con el exterior, con la ciudad como tal, no era, no existía. Yo mantenía una rutina muy grata, yo me despertaba muy temprano, desayunaba, me iba a la escuela, regresaba, veía televisión por la tarde, luego cenábamos muy... siempre recuerdo mucho la cocina de mis tías, ¿no? Una cocina deliciosa, siempre la casa oliendo a comida recién hecha. ¡Qué rico! Sí, 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 sí. ¿Tortillas hechas a mano podría ser? Tortillas, sí, hechas a mano, todo lo hacían a mano, de hecho, en aquellos tiempos, ¿no? Me recuerdo la carne, incluso hacían carne ahí mismo, en fin, los guisos, muchísimos guisos que yo siempre estaba oliendo. Es que los olores, los colores y los sabores de la comida mexicana es única en el mundo, para mi gusto, ¿no? Sí, coincido contigo totalmente, ¿no? Es una de las grandes cocinas del mundo, ¿no? Basta, diversa, cada estado tiene su propia comida, su propia bebida. Entonces, vivimos en un país privilegiado en ese sentido y yo gocé de esos placeres desde niño, ¿no? Comiendo con esa comida tan rica que hacen mis tías. Oye, y dices, y veía yo la televisión, ¿qué veías? ¿Veías novelas o veías caricaturas? ¿Qué canales entraban allá en Tepic? Si mal no recuerdo, el 5, pero no sé cuál 5 sería. Yo creo que el 5 de México, las caricaturas, me supongo, ¿no? No sé. Porque yo veía, perdón, porque eran las caricaturas, después de comer, casi siempre, y luego empezaban las novelas, que ya era el turno de mis tías. Entonces, me tocó ver ahí, por ahí, un par de novelas junto con ellas. ¿Cuál recuerdas? Recuerdo, pero no eran mexicanas, ¿sabes? En aquel tiempo había una venezolana con una actriz muy guapa, unos ojotes gigantescos. No recuerdo mucho el nombre. ¿Yesenia sería? Puede ser Yesenia. Puede ser Yesenia, pero no era mexicana, eso sí recuerdo. Y ahí pasaba la tarde, hasta que llegaba la hora de comer el panecito. No, era una vida muy, muy deliciosa, muy cuidada, muy... Pero que ahora, los chavos de ahora no lo entenderían, porque no está el Nintendo, no está el teléfono celular, no está la tableta, no está el YouTube, no está el TikTok, y no está todo eso. Llevamos una vida mucho más libre de presiones, ¿no? Sí, tranquilísima, tranquilísima. Recuerdo que me pasaba, había un balconcito que daba a la calle, a una avenida que se llamaba Avenida Juárez. Y en ese balconcito, y en las tardes también, me ponía a ver, a ver la gente, los carros, la gente pasaron. Francamente, no recuerdo ni siquiera qué pensaba. Y luego pasaban las famosas, estas carrozas fúnebres, que en aquel tiempo, y sobre todo en una ciudad tan pequeña, eran largas, ¿no? Pasaba la carroza fúnebre, venían las familias, y la larga hilera de carros atrás de ella. Los recuerdo muy bien, porque me acuerdo que se notaba mucho cuando había un funeral rico, cuando de pronto venía un funeral pobre, ¿no? Gente cargando, etc. Entonces, ahí pasé... ¿Los contrastes? Sí, los contrastes. Ahí pasé buena parte de las tardes, aprendiendo a observar, supongo. Yo lo veo como eso. Me gustaba mucho ver también la comba, el cielo azulísimo de Nayarit, que es precioso. Tiene un clima bellísimo. Las lluvias en las tardes, que eran lluvias muy rápidas, muy fuertes, pero muy efímeras, muy transitorias. Entonces, tengo recuerdos muy amables de toda esa parte de mi infancia en Nayarit. Hasta que vas a conocer a tus... Hermanos. Hermanos con esta historia. Regresados porque de Mexicali, dos años después, se van a Ciudad Juárez, y son ciudades muy contrastantes, de Tepica, Mexicali, de Mexicali a Juárez, y de Juárez, quién sabe el destino de dónde lo llevó. Bueno, regresamos. Joaquín Cosío. Yo tenía de pronto apareciendo en mi cabeza la idea de ser seminarista o de entrar al seminario cuando pensabas un poco en tu futuro. Querías ser sacerdote, Joaquín Cosío. ¿Es cierto eso? Sí, sí es cierto. Sí, te digo, viviendo en Nayarit, una ciudad muy pequeña, muy religiosa. Claro. Tú recordarás que toda esa zona de Jalisco, Nayarit, vivieron el movimiento cristero, etcétera. Unas zonas muy profundamente católicas. Mis tías eran muy, muy religiosas y pues yo obviamente iba, no te miento, dos o tres veces a misa a la semana. Entonces, pasé buena parte de esa infancia dentro de ese contexto. ¿Y fuiste acólito? Una sola vez fui monaguillo, cargué unas cosas humeantes que tienen, no sé cómo se les llaman. Sí, sí, perdón, me ignorancé, los que van haciendo así. Esas, ¿no? Una sola vez lo cargué. Y pero obviamente por esa influencia, por esa relación con la iglesia y yo tenía de pronto, aparecía en mi cabeza la idea de ser seminarista o de entrar al seminario cuando pensabas un poco en tu futuro. Pero no, pues me ganó la vida mundana. Afortunadamente ganamos todos. Oye, a los 11 años vas a Mexicali y tú no conocías a tus hermanos. No los recordaba. Tal vez los vi en algún momento, pero no. Fue un reencuentro muy contrastante de pronto de vivir con estas tías, con mis tías. Que vivían bien económicamente hablando, entiendo. Sí, ellas vivían con unas pensiones porque habían sido maestras. Entonces vivían con unas pensiones, vivíamos muy holgadamente, sin ningún tipo de problema. Y yo no tenía ningún problema económico, era demasiado pequeño, ¿no? Entonces nunca hubo conflictos de esa naturaleza. Regresar de pronto con mis hermanos fue encontrarme con siete jóvenes mayores que yo, ¿no? Y a quienes no había visto. Y fue un encuentro contrastante, ¿no? De pronto sentía yo la filiación de mi familia. Pero de pronto yo había vivido solo. Muy atendido por estas tías. Y fue un proceso de adaptación. Que finalmente resultó muy agradable. Para mí descubro en Mexicali justamente lo que es el barrio, la calle, los amigos de la calle que juegan fútbol. Digo, no es nada más para ilustrarte. Pero yo nunca había jugado fútbol de niño. Y lo primero que hago al llegar a ese barrio es salir en la tarde, que están todos ahí. Y de pronto me llega una pelota y jugar. Y yo la agarro con la mano y la quiero aventar a un lado. Pero, en fin, obviamente no tenía yo vida de barrio. Y para mí ese encuentro fue muy valioso y muy disfrutable, ¿no? Oye, pero por los opuestos. Desde un chavito de estar en la casa, ir a misa, a de repente salir a la vida real, al madrazo real. Exactamente, sí. Sí, fue mucho contraste. Pero tuve suerte como en toda mi vida, ¿no? Recuerdo mucho a esos jóvenes del barrio, que a pesar de ser un barrio bravo, era un barrio no necesariamente marginal, pero no tenía, por ejemplo, pavimento. Era una casa gigante, enorme, con un jardín enorme, pero no había drenaje. El sistema de drenaje era muy incipiente, muy precario. Pero al mismo tiempo descubro a esos niños jugando, invitándome a jugar y aprender a jugar, ¿no? Porque es el barrio y había que aprender a jugar bruscamente. Y yo, pues sí, era un jovencito demasiado cuidado. Claro. Ni despeinado andaba, etcétera. Pero fue un proceso, yo lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y cuánto duró ese proceso? Pues creo que duró dos años o un poquito más de dos años en Mexicali. Y esos procesos, barrio bravo, lo acabas de decir, en el barrio bravo lo que impera es el trompón. Y hay que agarrarse. ¿Hay que agarrarse? ¿Por qué hay que agarrarse? ¿Por qué? Porque me viste feo. O porque tu mamá, o porque por tu hermana, o por lo que sea, o por la pelota y demás. ¿Llegaste a tener esos encuentros? No. Fíjate que nunca he tenido encuentros de ese tipo. Qué bueno. Por lo voluminoso que soy, o lo robusto, lo que sea, pero no. No, todo lo contrario. Me acuerdo de un joven lupillo, le decían que de pronto me dice que me iba a enseñar a boxear. Y él me enseña a boxear. Me pone unos guantes, etcétera. Y no, la convivencia con el barrio era ruda, pero no era de ninguna manera violenta contra ti. ¿Y aprendiste a boxear? Me enseñó dos, tres cosas, pero sobre todo me inoculó el gusto, la afición. Porque yo a lo largo de mi vida nunca he peleado profesionalmente, pero siempre he entrenado box. Por puro placer y por pura, para mantener cierta condición, ¿no? Es un gran deporte, ¿eh? Es completísimo, ¿no? Completísimo. O sea, haces cardio, haces músculo, estás en condición, estás en alerta, o sea, está todo. Mientras no te pongan alguien enfrente que te quiera golpear. Mientras el otro no sea mejor que tú. Exactamente. Oye, y estudias ahí la secundaria, ¿y cuándo se cambia en la Ciudad Juárez? No, fíjate que yo llego a Ciudad Juárez en quinto de primaria. ¿Y en Mexicali no? Tercero y cuarto en Mexicali. Ok. Quinto de primaria yo ya lo pasé en Ciudad Juárez. Mi Juárez, que le mando un saludo. Y me apena tanto que esté en situaciones complicadas, ¿no, mi Juárez? Sí, tiene años en esas circunstancias. Una ciudad tan intensa, sobre todo con gente tan interesante, tan amable. Lo más hermoso de Juárez es su gente, me queda claro. Sí, sin duda. Sí, y entonces ahí yo después llego a Ciudad Juárez y ahí ya cambia ya mi vida porque ya empiezo la adolescencia. De alguna manera ya empiezo ese proceso de nuestra vida. Y estudio ahí la... termino la primaria e inicio la secundaria ya toda mi vida. Empiezo a seguirla normalmente hasta que aparece pronto en un... el teatro, en un taller, en un taller de la preparatoria. Es un minuto que cambia tu destino, seguramente, y ahorita llegaremos a eso. Pero ahí en la secundaria es cuando te empiezas a dar cuenta que las chavas son distintas a los chavos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Fue en esa transición de... yo la recuerdo también porque sí, recuerdo una imagen muy clara de la secundaria. Fue todavía la primaria, el sexto. El caso es que empieza a llover así como llumen Juárez, que son lloviditas muy tenues. Pero hay una joven que va caminando y que la moja la lluvia, ¿no? Y me acuerdo de esa imagen porque, o sea, la recuerdo por... hermosa, una... una niña, evidentemente, para ese momento. Preciosa. Nomás la vi pasar. Porque aparte de todo, pues era yo bastante... bastante tímido. Sí, tienes tipo de tímido, ¿eh? La verdad. Siempre he sido tímido. Oye, ¿y estudiaste la preparatoria también en Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez estudié la prepa. Y cómo era la vida, la convivencia con siete hermanos, que fue complicado, por lo menos al principio, por no conocerlos. Hago una pequeña pausa comercial y ya vamos al teatro, así que no se desespere. La presencia estelar de Joaquín Cosí. Regresamos. Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Frontera con el Paso, Texas. Una ciudad por frontera, en la casa de Juan Gabriel, ahí en la 16 de septiembre. ¿Cómo era la vida en Juárez? Bueno, en aquellos años cuando yo redescubro la ciudad y empiezo, digo, parte de mi... Ya empiezo a dejar la adolescencia. Pues, una ciudad muy intensa, mucho movimiento siempre. Mucha vida nocturna, ¿no? Mucha vida nocturna, había vida nocturna, sí. Y no era peligroso ir a los clubs. Recuerdo salir cuando ya había luz de día, etc. ¿Llegaste ahí al Noa Noa? Sí, lo conocí, antes de su remodelación. ¿El estacionamiento? Perdón, sí. Sí, el Noa Noa. Conocí la versión vieja, ¿no? La original. Ya muy deteriorado. Luego lo remodelan y no funciona y finalmente ya lo tumban. Y ahora es un estacionamiento. Hay un estacionamiento en lugar del Noa Noa. Hay un mural muy grande. Sí. De Juanga. Muy bien hecho, muy bien hecho. Y este, pues ahí paso de la adolescencia y descubro ahí justamente el teatro en la prepa, en la preparatoria. En la preparatoria. ¿Cómo lo descubres? Bueno, estoy tomando mis clases y llega de pronto, pide permiso de entrar un señor para hablar con los alumnos y entra un joven así medio vivaracho y dice, yo soy director de teatro, me llamo Octavio Trías y quiero invitarlos a que vayan a mi taller. A tales horas, todos los días, bla, 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 bla. Y yo me quedo así como, órale, voy a ir. Porque me llamó la atención y fui. Fui a ese taller, fui a esa entrevista o ese encuentro con el maestro. Fuimos varios jóvenes de la prepa. ¿Estás a prepa todavía? En la prepa, sí. En la prepa y ahí ese maestro nos invita a que hacer unos talleres y que hacer ejercicios y descubro algo que me gusta, ¿no? No creas tú que dije, wow, esto es mi vida, acabo de descubrir mi destino. Si no, simplemente me llamó mucho la, sobre todo el personaje, el director Octavio Trías, que era muy divertido y ponía ejercicios muy simpáticos. Y ahí empecé a hacer teatro. Él me empieza, de pronto dice, vamos a montar una obra teatral. Pues, órale, ¿de qué se trata? Y ahí, ahí en ese momento. ¿Y cuál fue la obra? La primera obra que hice se llamó Verano Negro. Una obra de una, y por cierto es de una autora, ahorita recordaré el nombre, que era sobre el racismo, sobre personajes morenos y blancos. Una confrontación así muy interesante. Y como era un grupo numeroso de actores, lo recuerdo muy bien. Y esa fue la primera obra que interpreté. ¿Y qué papel hacías? Hacía un líder, un líder de los negros, que para diferenciarnos traíamos camisetas negras y los blancos tenían camisetas blancas. Y me gustó mucho, me divertí, me divertí mucho y de ahí habló de continuar con otra obra de teatro. Continué con él y duré con Octavio Trías trabajando años. ¿Dónde se hacen los actores, Joaquín Cosío? Creo que puedes hablar tú por experiencia, por años, por tablas, tabla teatral, frente a las cámaras de televisión en series y también ante las cámaras grandotas de cine, tanto nacional como internacional. ¿Dónde se hace un actor? Para mí, desde luego, en el teatro. Y es muy sencillo. Perdón que te interrumpa, disculpen, por favor. Esta misma respuesta la he escuchado ahí sentado, de dos voces, para mi gusto, más que autorizadas y que ya se nos adelantaron. Don Ignacio López Tarso y Don Héctor Bonilla. Sí, por supuesto. Claro, dos maestros, dos mausos, claro. Pero sí, yo coincidiría con ellos. El teatro es donde verdaderamente el actor se muestra y donde las herramientas del actor las descubres. De alguna manera, el cine, la televisión te permiten equivocarte y decir corte. Repetimos. En el teatro, no. En el teatro, en la tercera llamada sales, hay un público, en el mejor de los casos, un teatro lleno y todos se están viendo así, expectantes, esperando creerte, oírte. Y eso es una cuestión de, sí que es de nervios de acero. Y aparte, empezar a decir un texto que se escuche hasta la última butaca, que emocionalmente la gente sienta lo que tu personaje está proyectando. En fin, es complicadísimo. Es ahí donde está la escuela del actor. Después haces televisión, haces cine y es otro lenguaje distinto. Hay que aprender a pensar, que lo que piensas se note, se vea, pero nunca tan complejo como el hecho escénico, donde te paras con un personaje. Tienes que conservar un cierto ángulo para que la gente te vea, para que no te vea la espalda, que no le interesa. Tienes que conservar la luz. Hay una luz que te está dando. Tienes que ser un seguidor, ahora ya hay diseños de luces escenográficas y todo es cronometrado, pero la realidad es que la magia del teatro se hace a través del talento, de la voz, de la posición, de la postura, de la energía, de lo que transmites, de llegar a esa cuarta pared. Exactamente, de poderla transgredir. Entonces es una disciplina que reúne todas en sí. Y aparte de todo eso, de tu personaje, del texto, de lo complicado, pues párate aquí, tienes que estar parado aquí porque la luz te tiene que dar. De este lado, en el momento en el que el actor dice tal cosa, tú tienes que voltear para acá. En fin, sí es muy, muy complejo y yo creo que es donde el actor verdaderamente se curta. ¿Quién te ha estremecido en el teatro, Tijo, Quincosido? Ah, bueno, sin duda Héctor, Héctor Bonilla, ¿no? Cuando lo vi en el vestidor. Qué cosa, qué manera de cambiar, ¿no? Por tentoso, sí. Finalmente fuimos amigos, trabajamos juntos ya en la parte final, antes de su deceso. Y además, bueno, Bonilla es un caso excepcional, ¿no? De todo, él es pionero en todo. En todo. Primer, uno de los primeros desnudos en teatro lo hizo Bonilla. Sí. Sí, el primer, hizo el personaje de circo y aprendió todos los artificios del circenses, fue Bonilla. Entonces, Bonilla tiene... Fue el primero que hizo el sindicato independiente de actores. Aparte, aparte, aparte. Aparte era grillo mi Bonilla. Y aparte fue de los primeros que se salen de una empresa para irse a otra empresa. Sí, sí, un hombre muy audaz, muy comprometido con su manera de pensar, muy progresista. Congruente, ¿no? Muy congruente, ¿no? Y además, muy simpático. Jamás pudo llevar una vida de manera, en ocasiones, ser disidente de muchas cosas, pero jamás se peleó con nadie. No. Era un personaje muy querido, ¿no? Yo creo que es un modelo de actor, un modelo en el que los actores tendremos que aspirar. Sin duda alguna, es un actor al que yo lo he visto siempre como un modelo, ¿no? Yo también, yo también. Al gran Héctor Bonilla, en paz, descanse y en gloria. Una muy pequeña pausa comercial. ¿Ustedes sabían que Joaquín Cosío también fue reportero? Así, aunque usted no lo crea. Estuvo del otro lado. Regresamos. El diario de Juárez y El Norte son dos periódicos emblemáticos del norte de nuestro país. ¿Ahí trabajaste? Sí, ahí trabajé, ahí trabajé. Sí, yo estudié comunicación, licenciatura en ciencias de la comunicación. Entonces, de pronto trabajé en mi carrera, digamos. Hice periodismo, claro, muy incipiente. ¿Qué cubrí? Llegué a cubrir que alguna nota, no me acuerdo si deportiva o espectáculos. Muy incipiente y muy rápido, además, porque me di cuenta que no. ¿Que no era lo tuyo? No era lo mío, ¿no? No, no, no. Fue muy rápido mi pase por los diarios. Pero donde sí trabajé un poco más fue en locución. Hice locución, hice, trabajé haciendo guiones y haciendo locución en un programa radial de una escuela, de una universidad que había allá. Entonces, ahí se tuve un poco más de práctica en ello. ¿En la radio? En la radio. La radio es mágica, ¿no? Impresionada, es maravillosa. O sea, yo tuve la suerte y la oportunidad de hacer 25 años diario radio. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos y yo el día de hoy la sigo extrañando. Sí, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además, no solamente el trabajo de locución, el trabajo del radiodrama, por ejemplo, que pareciera que lo andan recuperando de pronto. Las radionovelas. Las radionovelas. ¿Hiciste? Sí, hice radionovelas. Hice más bien series un poco más detectivescas y de crimen y eso, no la telenovela, no el melodrama como tal. Pero sí trabajé un poco eso allá en Ciudad Juárez, desde luego. Pero es maravilloso, maravilloso los efectos. Yo estudié también en Ecuador, una cosa curiosa, cuando siendo estudiante de la universidad, me gané una beca y fui cuatro meses a estudiar producción radiofónica. Entonces me enseñaron a hacer efectos de sonido, cómo crear todo el universo sonoro, que ahora ya obviamente ya existen los... Los programas y las computadoras que ahora es más fácil. Tiene sus procesos contra todos los adelantos de la tecnología. Pero a veces las cosas a mano y las cosas hechas de manera artesanal tienen mucho más valor. Sí, sí, era maravilloso ese universo del efecto de sonido hecho con objetos. Porque tú te acordarás, en la radio antes, y es el que varios chavos son los detalles, se editaban con cúter, o sea, se cortaban las cintas. Había unas cintas que se cortaban milimétricamente para poderlas editar. Como el cine. Claro. Igual que en cine, ¿no? Los celuloides famosos que cortaban, editaban con tijera y pegaban los cachitos de celuloides, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Artesanal completamente. ¿Qué prefieres tú? ¿Lo artesanal o los adelantos de la tecnología? No, pues yo soy artesanal 100%, ¿no? No estoy peleando para nada con la tecnología, desde luego, ¿no? La tecnología ahorra tiempo, muchas cosas. Pero lo artesanal es algo totalmente orgánico, ¿no? Está hecho a partir de nosotros, de nuestra organicidad, ¿no? Como seres humanos o como animales, como lo queramos ver. Oye, pero a ver, vámonos a lo grande, a lo verdaderamente chipoclubo. Bueno, todo ha sido grande, perdón. Y voy a replantear la pregunta. A lo verdaderamente como te conocemos. ¿Es a través del teatro que llegas a la Ciudad de México? Sí. ¿Con qué obra y por qué? Sí, llego con un... Estábamos en Ciudad Juárez y nos avisan que va a un director muy importante, que se llama Luis de Tavira, y que va a hacer una serie de pruebas. Va a hacer audiciones porque va a montar una obra donde el elenco tiene que ser norteño. La obra se llamaba Felipe Ángeles, se trataba sobre este héroe de la Revolución. Y van y hacen pruebas. Y ya tiene su aeropuerto. Ya tiene su aeropuerto, exactamente. Y que es además un héroe, un prócer favorito del gobierno federal. Sí. El caso es que va este director, hace pruebas y yo estoy entre los seleccionados. Y el asunto era traernos a la Ciudad de México para hacer una obra teatral. No sabíamos a qué veníamos, de hecho. Luis de Tavira es de los grandes directores mexicanos. Monta espectáculos escénicos impresionantes. Venimos y la sorpresa fue encontrarnos vestidos de pronto de militares, con trajes espectaculares, con botas, montando a caballo en el escenario, habiendo una guerra en el escenario, cañones, etcétera. Un espectáculo impresionante. Y con eso es como venimos varios, de hecho, varios chihuahuenses, varios norteños a la Ciudad de México. Yo vine, hice esa obra y de pronto me ha hablado, después de una función, una señora, y me dice que ella es agente de audiciones, de castings, y que le interesaría hacerme una audición. Entonces yo, pues con todo gusto voy y audiciono para unos comerciales. Ok. Pero en realidad al terminar esa audición, uno de sus asistentes me dice, oye, espérate, espérate, tú me sirves, hazme un casting para este personajito. El personajito que hice es el mascarita. ¿Cómo crees? Matando cabos, sí. Donde hice yo ese casting, así, totalmente azaroso. Por eso te insisto que la fortuna ha sido... Claro, la suerte, la ubicuidad, ¿no? El estar en el lugar y en el momento adecuado. Exacto. Hice yo la audición y de pronto, días después me dicen, oye, les gustaste mucho, te quedaste en el papel. Nunca había hecho cine. Del mascarita, dioses. Ahí estoy a... Desde entonces aprendí algo. Me dije a mí mismo, yo no voy a sufrir, yo me voy a divertir. Yo no pedí ni dije, oigan, yo quiero quedarme aquí. Ellos me escogieron. Entonces yo voy a hacer lo mejor que pueda las cosas, como Dios me dio a entender. Sí, sabe que te estresas poco, ¿verdad? Pues, ¿qué te diré? Más bien, oculto muy bien los nervios. Porque el nervio es fundamental, ¿no? Claro. O sea, pero con esa premisa de voy a ser feliz, estás del otro lado. Sí, sí, sí. Eso siempre me ha ayudado bastante. Cuando de pronto he estado frente a Johnny Depp, en una escena donde digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer frente a Johnny Depp? Lo mismo. Cuando digo, divertirme, porque él también se quiere divertir. Y nosotros queremos hacer una escena buena. Estoy con el James Bond o quien seas. Siempre ha sido mi premisa fundamental. Todo el mundo queremos pasarla bien. Yo también. Entonces, no sé inglés, sí sé inglés. No sé nadar, sí sé nadar. Lo que sea, vamos a pasarla bien. Y hasta la fecha, creo que me ha ido bastante bien, porque me ha divertido. ¿México o Hollywood? Pues con esta historia regreso. Porque ha hecho los dos y lo sigue haciendo los dos. ¿Cuál prefiere? ¿Qué cine se hace? Es una pregunta complicada porque trabajas en las dos. Pero creo que una se hace con más corazón y la otra se hace con más lana. Creo. Regresamos. Joaquín Cosío. La presencia estelar de don Joaquín Cosío. Oye, ya para este siglo, siglo XXI, ¿te casas? ¿Con quién te casaste? Con Sheila Flores, que la conocí en una obra teatral. Ella era productora. Yo era actor de esa obra teatral y ahí la conocí. Yo te juro que no tenía mis planes ni casarme ni tener hijos. ¿Por qué? Pues así era mi perspectiva. Yo en ese tiempo lo que más deseaba era mi carrera. Ajá. Hacer teatro, en fin, todo. Pero bueno, como suele suceder y como son las cosas, ¿no? De pronto, casado y con un bebé maravilloso. Oye, y yo me quiero suponer que el tiempo que conociste a tu suegro no te va a ver si es muy divertido porque Tony era uno de los grandes maestros de la risa de este país, Tony Flores. Sí, 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 sí. Sin duda alguna. Fue de un suegro extraordinario. Muy, muy amable siempre, ¿no? Desde la primera ocasión en que Sheila me llevó a comer a su casa y conocí a Tony. Tony luego inmediatamente empezó a hacer bromas. ¿En Gabriel Mancera o Amores algo así? Amores. Amores. La casa de Amores ahí. Inmediatamente empezó a hacerme bromas y a ponerme medio nervioso, pero fuimos muy buenos amigos. Era muy divertido y era muy generoso. Muy generoso. Igual que su madre, que todavía, ella todavía vive. Y fue, pues, muy triste, ¿no? Que muriera tan joven cuando toda la carrera que tenía por delante. No, no, y era un gran comediante. Sí, un gran comediante, grande. Nos alcanzamos a ver varias veces en shows que hacía y grande, un gran imitador, un gran cantante, ¿no? Todo un personaje de la escena, sí, sin duda. Totalmente. Oye, a ver, un actor que va medio, que va bien en su carrera y de repente está aquí Zapata con Arau, con Alejandro Fernández, y está aquí y Lucerito, y acá está Matando Cabos. ¿Por qué elegir esta y no esta? Pues, sí me lo preguntaron bastante, ¿no? Porque Matando Cabos me decían, cuando consulté a varios amigos, porque tuve que escoger, cuando lo leí. Yo de niño era aficionado a la lucha libre. También me aprendía las posiciones de los luchadores. Tenía luchadores de plástico, mi ring. De los que no se movían, de los rígidos, claro. Exacto, de pasta. Entonces yo, sin dudarlo, dije, no, yo voy a hacerle mascarita. Dice, pero oye, por favor, Zapata, Arau, Arau venía de... De Hollywood. Y sus grandes éxitos. Sí, claro, sí, se pasó por las nubes. Ajá, como agua para chocolate, Lucerito, etc. Dije, no, es que yo, con todo respeto, yo soy un actor que trabaja con actores. Lucerito es una gran y extraordinaria artista del espectáculo y Alejandro también, respetados y admirados, pero yo quiero hacer la ficción que me invita la película de Matando Cabos. Yo quiero hacer ese luchador. No, pues te estás metiendo la pata, te estás equivocando. No me importa, ¿no? Yo quiero hacer eso. Es como un poco con las... Donde me han ofrecido un poco telenovelas, pues las telenovelas de pronto también. He hecho telenovela, pero de pronto es un poco aburrida para mí, ¿no? Para mí. Entonces la opción fue Matando Cabos, la hice y me fue muy bien. Creo que fue una decisión correcta. No, pero una gran decisión, por supuesto. Ve dónde está Matando Cabos, ve dónde está Zapata, punto. O sea, ahí se acaba cualquier discusión, ¿no? Oye, y has tenido... Ahora sí llegó el momento de preguntar. O sea, México, que ahora se hace con más presupuestos, pero no todos con buen presupuesto. En ocasiones los budgets son cortitos, muy reducidos aquí en México. Y también has hecho la meca del cine, donde si el señor no es el encargado de mover el mobiliario, no puede hacer otro compañero de la CIA para acá porque hay bronca. Entonces, ¿dónde se trabaja más a gusto? Bueno, definitivamente para mí en México. ¿Por qué? Porque son las historias que me interesa contar, ¿no? El cine mexicano. Hay un movimiento muy interesante de directores jóvenes, de guionistas jóvenes. Entonces, cuando en algún momento se me planteaba la posibilidad de emigrar y de ir a Estados Unidos y vivir en Los Ángeles y buscar hacer algo en Los Ángeles, de hecho estuve un cierto tiempo, unas cuestiones de meses, pero las historias no tenían mucho que ver conmigo, ¿no? En realidad. De manera evidente, pues ellos hacen... ¿Velículas para gringos? Velículas para ellos, ¿no? Con su realidad inmediata, etcétera. Que no me interesó, finalmente. Me interesó el cine, me interesa el cine mexicano, la serie mexicana. Y también, pues me ha ido de maravilla. Es decir, los proyectos que yo he podido hacer, hay proyectos que me tienen sumamente contento, que la gente ha visto, que la gente... Algunos de ellos los quieren mucho, la gente los reconoce. Matando Cabos cumple 20 años de que la hicimos. El infierno, una película que todavía sigue viéndose después de 14 años de que la hicimos. Toda una serie de películas. Entonces, fue una decisión que no fue tampoco difícil. Yo dije, no, yo quiero estar en México, yo quiero hacer mi cine allá. Si recibo invitaciones para hacer cosas fuera del país, lo hago, desde luego. Pero mi residencia, mi vida, mi interacción... ¿Tu realidad? Mi realidad es México. ¿Y qué te llevas, por ejemplo, con los que han hecho o han intentado hacer una carrera por allá, por ejemplo, con Vichis, con Derbez, con todos ellos? Creo que lo han logrado. Ellos han podido hacerlo. Ellos son los grandes. Sí, son grandes actores, grandes, incluso empresarios, como el mismo Derbez, ¿no? Eugenio. Yo creo que está cada quien donde tiene que estar o donde quiere estar. Ellos lo han hecho de manera estupenda, ¿no? Los actores, Vichiri, toda su generación, toda su familia, actores extraordinarios. ¿Gael y Diego, tus hijos? Exactamente, mis hijos. ¿Eran hijos o hijastros? Eran hijastros. Yo era un padrastro de ellos. Eras en Rudo y Curse. Rudo y Curse, sí. Era su padrastro. Después ya he vuelto a trabajar con ambos, con Narcos, con Diego, con Gael hice Casandro, esta película de lucha libre. Pero esa ha sido, de alguna manera, mi posición, ¿no? Yo he vuelto a trabajar, he hecho incluso doblaje, he hecho voces para Estados Unidos, en películas americanas, etcétera. Entonces, esa interacción me gusta. Pero, finalmente, mis historias están aquí. Oye, tu personaje más famoso, por llamarlo así, es el del infierno, ¿no? Sí. El Cochiloco, ¿cómo lo creaste? ¿Cómo lo amalgamaste? ¿Cómo lo apapachaste? ¿Cómo le diste vida al Cochiloco? Bueno, era, en primer lugar, un personaje que ya estaba escrito, que cuando yo lo leí me maravillé y me entusiasmé. ¿Qué? Que es un sicario. Es decir, es un matón a sueldo. Pero, al mismo tiempo, tenía que tener simpatía y tenía que tener una final donde matan a su hijo es la que hace que la gente quiera al personaje, que la gente se identifique de alguna manera con él y olvide un poco que finalmente es un matón. Pero ese personaje sí es un personaje. La gente lo reconoce muchísimo. Les gustó muchísimo porque tiene una naturaleza muy mexicana en el sentido de una festividad que siempre trae consigo. Y yo trabajé básicamente eso, ¿no? Trabajé la idea de ser un matón, que fue lo más complicado. Imaginar que yo he matado 20 personas, 15 personas, y al mismo tiempo hacerlo divertido para que la gente pueda olvidar que en realidad eso es un asesino a sueldo. ¿Son garbanzos de libra que llegan? Sí, sí, sin duda. Sí, yo creo que sí, son... No son frecuentes. De la misma manera que, aunque hay mucho cine y hay muchos directores talentosos, guionistas, no es frecuente que te llegue una gran historia. No es frecuente que te llegue un gran guión y menos un gran personaje. ¿Por qué? Bueno, pues, razones obvias, ¿no? Pues es difícil, es difícil en una industria estar constantemente produciendo obras que aspiren a ser artísticas, etcétera. Pero yo he tenido suerte de que me han tocado historias que la gente recuerda. Oye, has trabajado con los que por lo menos, por lo menos desde aquí, uno desde su casa, su televisión o que va al cine, pues, grandes figuras, ¿no? Como lo acabas de decir Johnny Depp, por ejemplo. Te ha trabajado con Vinicio del Toro, también te ha tocado trabajar. ¿Con quién más te ha tocado? Harley Quinn, con esta actriz muy bonita y muy reconocida. ¿Con quién más? Con este... Uy. Pues, desde luego, con mexicanos talentosísimos, como Damián, como Jesús Ochoa. Pero en el Escuadrón Suicida eran un montón de actores estrellas de Hollywood, ¿no? Que ahorita no me acuerdo muy bien de los nombres. Pero con ellos estuve... Benicio, por ejemplo. La experiencia con Benicio es increíble. ¿Por qué? Porque siendo un actor también tan reconocido, tan... Fue tan amable, fue tan generoso. Yo tenía que hacer las escenas con él. Yo estaba bastante... Era con Oliver Stone, el director. Yo estaba bastante nervioso también. Y de pronto estoy estudiando, repasando, y llega, tocan la puerta y era Benicio. Y luego me dicen en español, así, ¿qué pasó? Oye, ¿quieres que pasen las escenas contigo? ¿Cómo? Sí, sí, ven. Deja, ¿me permites pasar? Por favor, pásale. Ok, vamos a darle. Se puso a ensayar las escenas conmigo para ayudarme a memorizar, a trabajar, simplemente como lo hace cualquier actor generoso y cualquier compañero, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle un ensayito. Eso hizo Benicio del Toro, tan amable, sin que yo se le hubiera pedido, apenas la acaba de saludar recientemente. En fin, tipazo, ¿no? Tipazo. No, pues qué gran... Qué gran gesto, ¿no? Un gesto de mucha humildad, de mucha sencillez. Oye, ¿y Johnny Depp, por ejemplo? Bueno, yo una idea un poco más distante, ¿no? Él sí traía un equipo como de cinco guaruras alrededor, cinco guardaespaldas, que no lo dejaban, evidentemente. Un poco menos interesado en el resto del mundo. Si mal no recuerdo, se iba... Estábamos en el maravilloso desierto de Arizona, este típico desierto de los cerros o montañas anaranjadas. Es una maravilla. Y él se iba, por ejemplo, se lo llevaban en el helicóptero, me parece, a nadar a las playas cercanas, etc. Tenía un camper escondido ahí entre las montañas. Yo lo vi gigantesco, ¿no? Enorme. Y lo que se comenta ahí es que tenía además su cava, que es algo que él pide siempre. Una cava de vinos especial, supongo. Entonces, él es un poco más en este sentido de estrella norteamericana o de gran estrella de cine, ¿no? ¿No conviviste con él, pues? No, no hubo mucha convivencia, no. Para nada fue pesado ni siempre muy amable, pero se acababa la escena y sí iba a desaparecer. Oye, ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega a Hollywood? Pues mira, en mi caso... ¿Otra vez la suerte? Pues sí, no tengo otro argumento. Bueno, yo me quedo... Perdón, antes de tu respuesta, y discúlpeme que te interrumpa. Me quiero suponer que vieron tu trabajo, checaron tu currículum, vieron qué onda contigo y pusieron atención y te llamaron, ¿no? Pero a ver, pláticame eso de la suerte. La primera experiencia internacional fue James Bond. ¿Cómo me pasa James Bond? ¿Cómo de pronto yo me quedo efectivamente, no? ¿Aquí en México cuando firmó en México? No, esto fue en Londres. Fue un casting para un general latino. Entonces, de pronto me habla una agente de casting y me dice, Joaquín, tengo una película, ¿quieres venir a hacer un casting? Es en inglés. No, gracias, de verdad. No te voy a exagerar. ¿No hablas inglés? Ya lo hablo mucho mejor, pero en ese momento era así, pues, mi inglés era fatal. No te exagero nada. No, te agradezco, de veras, el inglés no es lo mío. Hombre, ven, hazlo. Nada más ven y hazlo rápidamente. Ok. ¿A qué hora? Mañana a las nueve. Ven, a las nueve de la mañana estoy haciendo... Estaba en un llamado de Arráncame la Vida, que era nocturno. Hombre, voy a salir de aquí tardísimo. Ven, hazlo a las nueve, lo lees. A las nueve de la mañana estoy ahí, me da el guión en inglés, lo leo, me siento fatal, termino y dice, ya lo que quiero es irme a mi casa, ir a desayunar. Y así hice el famoso general Medrano, me fui, agradecí, me fui. Me acuerdo que le hablé a Silverio Palacios, este actor increíble, amigo mío, le leo por teléfono y le digo, Silverio, acabo de hacer el peor casting de mi vida, horrible. Y a las semanas, diez, quince días por ahí, me ha llamado, ¿y te quedaste? ¿En qué? En el papel del general, no el general, el de James Bond. Bueno, yo no sabía ni siquiera qué era James Bond. ¡Ah, caramba! ¿Nunca había visto eso de las películas? No, había visto Las viejas, el Sean Connery, no las nuevas. Entonces, me quedé más asobrado que nada. ¡Órale, me quedé en el James Bond! ¡Va! Y también unos días después me llega a mi correo las indicaciones para el vuelo. ¿A Londres? Solo para ir a pedirme vestuario, solo para ir a que me checaran las medidas, etcétera. Entonces, empezó ahí un viaje fantástico, ¿no? una aventura increíble con un director que fue el que me escogió, Foster, Mark Foster, si mal no recuerdo, un joven súper buena onda, que es el que me escogió y con el que tuve una conversación también muy singular, porque él hablando en inglés de manera muy fluida y yo oyéndolo sin entenderle, sin entenderle, pero solamente siendo muy perceptivo, reaccionando a sus reacciones, pero no entendí nada. Había un stone. Que bueno, imagínate que te hubiera dicho otra cosa, amigo, que creo que no fue así, ¿verdad? Por fortuna. Había un doble, un stone, que era mexicano. Entonces, yo siempre me acercaba y le decía, ¿qué dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Igual cuando hice la película, las indicaciones que daban, entendía, podía yo entender algo, pero si no, iba con él rápidamente. ¿Qué me dijeron? No, pues que te caigas aquí, que te caigas de ese lado, etcétera. Entonces, pues de alguna manera lo he podido resolver, ¿no? Esas carencias no han sido, no han significado un obstáculo. Siempre he podido revertirlas para para hacer lo mismo que te digo, no sufrir, pasarla bien. Oye, las series que has elegido han sido una chulada de serie, la estaba viendo aquí, digo, empezando por Narcos. Ajá. Qué belleza de serie. Sí, sí, una producción con toda la mano, un personaje que a mí me encantó. Me parece que es uno de los personajes que más quiero, que más recuerdo, porque era también este personaje ambiguo, Don Neto. He hecho también en unas series en Estados Unidos, Gente Fight, se llamó, Gente Fight, que también es una serie que recuerdo muchísimo para un público hispano, totalmente. Acabo de hacer una serie con Luis Estrada, Las Muertas, en fin, pues, de nueva cuenta. Oye, y por ejemplo, Capadocia. Ahí estuve en Capadocia. ¿Cómo goces a Cedillo? Sí, buenísima, ¿no? Una producción también muy fuerte, me la recuerdo muy bien, ¿no? ¿Los Héroes del Norte? Muy divertida, muy divertida, ahí con unos muy buenos amigos, con Miguel Rodarte, Marius Vigay, con todos estos cantantes norteños. Divertidísima. Oye, ¿y las telenovelas se te dan o no se te dan? Pues, batalla un poco, ¿sabes? He hecho telenovelas, desde luego, me han invitado muy amablemente a hacerlas, pero tengo un problema ahí porque me aburro con rapidez, ¿sabes? Necesito un poco de acción y de movimiento y las telenovelas, hay de telenovelas a telenovelas, pero generalmente es el melodrama, ¿no? Su estructura es melodramática, quiere decir que la mujer o el hombre le dice te amo profundamente, no, no, es que no estoy enamorado de ti, hay un, una, un sesgo de irrealidad, de fantasía, porque así es la telenovela, que no es necesariamente lo mío. Oye, si yo te pidiera que hicieras un Dream Team, un equipo de ensueño, de actores o de actrices con quien a ti te gustaría trabajar de este país, ¿a quién elegirías? De este país, o sea, te iba a poner cinco, pero dije, no, porque lo limita, a lo mejor son 20 o algo. es que aquí hay un número de, un gran número de actores notables, excelentes, buenísimos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, es que yo conozco muchos actores teatrales que tal vez la, que no sean muy conocidos públicamente, pero que son increíbles. Bueno, pero es tu respuesta, tú respondes lo que tú quieras. Sí, por ejemplo, Arturo Ríos, que es un actor genial, bueno, Ochoa, Jesús Ochoa, un gran amigo mío, excelente actor, Gerardo Taracena, otro actor muy, muy bueno, este, pues son tantos, son tantos que ni siquiera me acuerdo de ellos, pero hay, ¿quién te diría más? Porque aparte soy poco espectador, ¿sabes que no veo demasiada televisión? ¿Qué haces cuando no trabajas? Me gusta mucho leer y oír música, eso es lo que más me gusta, es, o como diría, como le decía a mi hijo hace poco, me encanta no hacer nada, no hacer nada. Y después descansar. Y después descansar. Pero sí, básicamente yo escucho, me gusta mucho escuchar música de toda y leer, leer libros, que me gusta mucho leer poesía y sobre todo si hay guiones por ahí esperando, me encanta leerlos con muchísima tranquilidad. ¿Qué es lo que tiene que tener Joaquín, un guión para que Joaquín Coseo diga sí? Porque habría que poner el visto bueno de uno y luego el visto bueno de los otros a ver si lo quieren a uno, ¿no? Sí, claro. Sí, pero mira, pues, lo primero que yo busco es que sea verosímil, que tenga verosimilitud, que al leerlo sí puedas de alguna manera oír el personaje hablando, que digas, ok, esto sí suena interesante y que haya además pues una progresión hacia un conflicto, que tú sientas, ok, esto se está poniendo interesante, esto avanza y que de pronto pues los giros, ah, caramba, aquí pasó algo. Por eso es tan complicado encontrar buenos guiones, ¿no? Porque no es sencillo escribir una historia y aparte una historia que sea capaz de mantener al espectador atento y eso es lo que yo buscaría, busco que primeramente sean verosímiles, verdaderos. Si estuviera en tus manos el producir una serie o una película, ¿qué temas elegirías? Es algo interesantísimo, eso es una buena pregunta. No podría producir porque se requiere de mucho dinero, hacer cines caro. Pero a veces es buscar apoyos, ¿no? Sí, bueno. Yo sé que tampoco los que no tenemos esa vocación de salir a buscar los apoyos, que los busquen otros y yo los apoyos y luego entro yo, ¿no? Prefiero que me hablen. Pero bueno, el cine que me gusta es, me gusta mucho la realidad, es decir, aquellas historias que sustancialmente pueden ser verdaderas o pueden ser verosímiles y aquellas historias de, sobre todo de, no es necesariamente de asesinato, pero de crimen, de suspenso, ¿no? De suspenso, donde hay personajes como, que tienes que ser como, como hay muchas películas, tienes que ser el personaje que no eres, ¿no? Tienes que engañar al público, que el público crea que eres de cierta manera, pero en realidad tu personaje es otro. Pues se trata de esto, ¿no? Pues sí. Es el arte de engañar a través de el talento y a través de una buena actuación. Sí, 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 ciertamente, eso es, la gente, se divierte mucho por eso, ¿no? Se divierte, le gusta que las historias lo lleven a un lado que no es el correcto. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta por ser como actor? Uy, mira, ¿qué te diría? En realidad he hecho tanto, he sido tan feliz en esta carrera. Ay, me falta hacer teatro. Yo creo que... Sí, yo creo que no serás teatro, ¿eh? Sí, sí, yo creo que he hecho ya, llevo un buen rato haciendo cine y televisión, me encantaría volver a hacer teatro, ¿no? Me da mucho miedo porque es como te lo platicaba hace un momento, es muy complicado, pero me encantaría volver a hacer teatro con un texto, con alguna obra, hay muchas obras que me encantaría hacer, ¿no? Hay una que se llama Boisek, de un alemán. ¿De qué se trata? Pues de la historia de un personaje muy vulnerable que lo utilizan para experimentos médicos y él se enamora de una de estas médicas casi casi que lo torturan, etcétera. Es una historia muy intrincada, muy dramática, muy... Pero el personaje sobre todo es que es tal vez los personajes que me gustan, los que tienen poco que ver conmigo en realidad. Tal vez por eso nunca lo voy a hacer, pero son personajes frágiles, así débiles, mientras que yo parezco ser todo lo contrario, ¿no? un personaje más violento, más abrupto. Los personajes delicados son los que me encantaría hacer, pero bueno, esperemos en alguna ocasión. Deja esta pregunta para el final del programa. ¿Tienes un hijo? Sí. ¿Qué ya tiene tu hijo? Once. Tiene once años. Puede estar temprano en la primaria, por ahí, Más o menos. ¿Te gustaría que fuera actor? Pues me lo han preguntado. Me gustaría que fuera actor. Es un mundo maravilloso. No es el mejor. Probablemente podría tener otra vida mucho más holgada siendo ingeniero en sistemas computacionales. o alguna carrera nueva de la skate, ¿no? De la skate. lo digo con total desapego. Escribe muy bien. Mateo escribe muy bien sus pequeños cuentos. Hay ahí bastante inteligencia. Claro, es un niño que lee, que eso es una fortuna. Yo no leí de niño. Y mi hijo, sí, tiene una afición a la lectura importante. Qué bueno. ¿Y él solo? Sí, él solo. Él solo. Él solo de pronto. Claro, en su escuela seguramente le habrán inculcado el amor a la lectura, etcétera. Pero tiene su colección, son libros, él lee, tiene autores, subraya. Es un niño en ese sentido muy interesante. ¿Tu top 3 de personajes tuyos? ¿El 3? Sí, sí, le vas a poner un número. Es una película que no había visto. Lo vio muy poca gente que se llama La Sangre Iluminada. ¿Ese sería el 1 o sería el 3? El 3. Ok, La Sangre Iluminada. La Sangre Iluminada. El 1, el 1, pues está claramente el cochiloco, ¿no? Ok. Sobre todo por el dramatismo de, por llevar un personaje en la comedia para rematar en el drama. Correcto. Por eso es algo que me gusta mucho. Y hay un personaje que es Narcos, Don Neto, que también me encanta, me encanta la manera en como se va resolviendo. Qué bien hecha esa serie, ¿eh? Sí, una producción buenísima. Qué bien hecha. Una producción con toda la mano, con toda la mano. Me gusta muchísimo la serie y me gusta mucho el personaje que interpreté. Joaquín, gracias por estar aquí, gracias por regalarnos parte de, pues de toda tu vida, tu historia y el talentazo que tienes, maestro. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, muy amables, de verdad. Tener la oportunidad de conversar sobre lo que uno hace y de una manera tan amena contigo. Muchas gracias. Que se repita. Que se repita. Él es el gran Joaquín Concello, soy Gustavo Adolfo Infante, siguenos por esta vida y usted su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino sin censura. Buenas noches, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias.